Cuando solo y triste me siento Cristo me dice con tierno amor ¿Por qué estás triste? Ya no estés triste Yo estoy contigo en tu pena y tu aflicción Que tu mirada y tu pensamiento De día y de noche estén en mí Aunque el desprecio del mundo te agobie Más ten confianza yo al mundo vencí Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu albería Y soy consuelo en tu aflicción Más no desmayes y sigue adelante En las tinieblas yo soy tu luz En aquel día yo odié al Padre Él es tu hijo porque él llevó mi cruz Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo en tu aflicción